Lucas Lencina tenía 20 años cuando en una maniobra extraña, un auto dobló en U y atropelló la moto en la que circulaba. Lucas murió en el acto. Sucedió hace nueve años en el Calafate, pero increíblemente, hasta hoy, su familia sigue peleando para que el asesino pague por lo que hizo, arrancar una vida inocente. La Pesadilla de la Familia Un caso lleno de errores, poca celeridad y misteriosa falta de empatía. El caso no avanzó nunca y la muerte de Lucas quedó impune. Fue una muerte sin justicia. No hubo detenidos, fallos ni condenas. Se perdieron pruebas, se demoraron peritajes, los expedientes fueron cajoneados. Es más, el hombre que provocó el siniestro vial está libre. La familia de Lucas prometió no bajar los brazos, pero ya pasaron nueve años y la justicia nunca dio respuestas a su dolor. Solo les queda seguir y rezar para que la muerte de Lucas Lencina no quede en la nada. Está Sandra Gámez con nosotros, la mamá de Lucas. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Cómo han sido estos nueve años? Uy, muy difíciles. Muy difíciles. No estamos preparados para esto. Creo que no venimos a la vida para pasar por esto. Fueron siete años de instrucción terribles, muchas idas y vueltas, muchos reclamos, mucho viaje. Yo soy de la ciudad de La Plata. Lucas estaba trabajando en la ciudad del Calafate, provincia de Santa Cruz, a casi 3.000 kilómetros. Lidiar siete años con una instrucción fue muy difícil. La distancia, el dinero, además de todo lo que representa en lo personal. Todo lo que representa y, como digo en la nota, lo que implica en cada viaje cargar esa valija con menos ropa y más papeles. Mucha burocracia, mucha falta de respuesta seria. ¿Cómo murió Lucas? Vamos a hablar un poco de lo que fue ese día, cómo te enteraste vos. ¿Qué pasó con quien, digamos, produce este siniestro, que hoy por hoy está procesado, pero no condenado? El accidente fue un accidente muy, muy simple. Lucas iba con su moto en la avenida principal de la ciudad del Calafate, en sentido del centro hacia el perito moreno. En la intersección de la avenida al 2100, se encuentra con un vehículo que estaba estacionado, saliendo. Él llega a verlo, llega a tocarle bocina, pero bueno, la verdad que nunca supe si el conductor lo vio, si no lo vio, porque nunca declaró, así que ni siquiera hace su historia. ¿Nunca declaró? Nunca declaró, siempre en las dos instancias que se lo procesó, se negó a declarar, y así que no sé, en realidad, qué fue lo que... Sabemos, Mariano, lo que trascendió, que dio una vuelta en U, cometió, obviamente, una infracción que terminó en esto. Una práctica antirreglamentaria, exactamente, que en ese momento, si lo hubiese tomado un fiscal como corresponde, no hubiese perdido la muestra de sangre, podríamos haber tenido una alcoholemia, quizás positiva, de la persona, y se podría haber caratulado en ese momento la causa como homicidio simple con dolo eventual, y de esta manera evitar la prescripción esta que tenemos al borde que tenemos ahora operando. Sí, lo concreto es que más allá de todas las situaciones que han sucedido sobre la instrucción, es que en octubre del 2022, por segunda vez, el juez procesa al imputado, y bueno, claramente los tiempos de la justicia no son los nuestros. Recién para noviembre del 2023, la fiscal María Verónica Zubik, es que solicita la prescripción de la causa justamente por el tema de los tiempos, pero sin tener en cuenta también, más allá de que esto se debería haber resuelto mucho antes de los 7 años, no tuvo en cuenta que durante la pandemia hubo una normativa en la cual los plazos se detuvieron para los procesos, para la prescripción. Qué raro que la fiscal pide, porque la fiscal es la que representa al pueblo, y la fiscal tiene que estar codo a codo con la querella. Pero te parece raro, Mariano. No, no, lo que pasa, entiendo yo que es la justicia feudal. Esta es la justicia feudal. Esto es lo que tenemos en el interior del país, porque si esto te pasaba en la avenida de mayo y 9 de julio, tenemos un homicidio simple con todo lo eventual. ¿Cómo es el nombre de la fiscal, perdón? Zubik. María Verónica Zubik. ¿Es la hermana de Mariana Zubik? La verdad es que no lo sé. Es una familia importante en la provincia. Pero claro, ella también es del sur. Ella es la fiscal ante la Cámara Criminal, y ella sin apelación mediante por cuenta propia, en el cual, insisto, si bien la instrucción no tendría por qué haberse demorado 7 años, la causa prescribe desde que sale del juzgado de instrucción hasta que llega al juzgado criminal. Cerrándonos la posibilidad a todo. Es como que no te dan posibilidad de hacer nada. Vamos a seguir luchando. Yo hice la presentación correspondiente. ¿Apelaron a casación? Ahora apelamos a casación, porque después lo que la fiscal del informe que ella presentó, yo volví a apelar, y ante un fallo dividido, en el cual se compone por tres jueces, el doctor Jorge Yance y la doctora María Alejandra Vila, votaron a favor de la prescripción, apoyando lo que decía la fiscal, y el doctor Joaquín Cabral votó a favor, o sea, de que no tendría por qué prescribir, avalando todo lo que presentó el abogado que me representa. A raíz de eso, me presenté en la Cámara de Casación, y es lo que estoy esperando ahora. No solamente estoy esperando de que realmente haya una respuesta responsable y que esté a la altura de la situación y que no sea siempre un tapar el trabajo que viene detrás, sino que sí, también espero que sean tiempo y forma, y que para dar una respuesta tan simple no se vuelvan a tomar dos años, como supongo que por cómo se vienen trabajando se van a volver a tomar. A ver, ¿por qué yo insisto con el tema de la carátula? Y ustedes dirán, ¿por qué nos ponemos tan técnicos? Porque en ese momento, en 2015, no existía los seis años de prisión efectiva para la condición temeraria. Tenía un tope de cinco. ¿Se acuerdan? Que yo les conté que en 2016 se reformó. Entonces, un episodio como el de este muchacho, de Matías, si vos lo caratulabas... Lucas. De Lucas. Si vos lo caratulabas como un homicidio culposo, obviamente que después de nueve años de una justicia ineficiente te iba a prescribir. Ahora, si vos haces la valoración de los hechos, ¿no? Y realmente entendés que esa persona se representó la posibilidad de matar a alguien doblando en U, podés tener otra carátula que a vos te da plazo como para investigar de otra manera. Pero no hay una resistencia, casi diría yo, genética, me atrevería a decir en este momento, de la justicia en general, más allá de estas modificaciones técnicas, a entender que estos son asesinatos. Digo, de verdad. O sea, porque cuántas historias como esta, como las de Lucas... Todo el tiempo estamos... Todo el tiempo. Tenemos acá en Dime permanentemente, uno escucha efectivamente todo este peregrinaje eterno por mil instancias de la justicia, pero la sensación es que la resistencia institucional es enorme. Si no tenés una buena felicia, si no tenés alcohol, no tenés abandono, Por eso yo insisto que se hizo mal a la investigación también. Y bueno, pero... Me parece importante esto que está diciendo Franco relacionarlo con lo que significa la justicia para la familia de la víctima. Vos estás hace nueve años atrás de esta palabra que representa tanto, justicia. ¿Por qué es importante para vos, más allá de que obviamente querés que quien cometió esto esté preso? Porque la justicia hay muchas cosas que no entiende y creo que necesitamos nosotros para recordárselas. Detrás de cada caso como esté, hay personas. En mi caso es un hijo que es indistinto que esté físicamente o no. Va a ser mi hijo toda la vida. Por lo cual, hay algo que hay que resolver. Pareciera que cuando ya no estás, todo da igual. Y en este caso puntual que me toca defender a mí, todo no da igual. La justicia tiene que dar una respuesta porque atrás hay un Lucas. Y atrás de Lucas hay toda una familia, amigos, una vida. Lucas tenía 22 años cuando falleció. Tenía una vida hecha. Y la justicia por eso tiene que responder. Está para eso. Si ustedes pueden revisar la causa, ustedes verán que yo en todo momento hablo de la justicia y no hablo de la persona que conducía el vehículo. Porque la responsabilidad la tiene la justicia. Hoy, el resolver la situación y el caso la tiene la justicia. Y la justicia lo tiene que resolver porque es ella la que no puede cumplir en tiempo y forma. Esta persona, la que manejaba, la que cometió el siniestro, ¿alguna vez se quiso comunicar? No, jamás. Voy a contar algo que por ahí no sirva demasiado. Cuando pasó lo de Lucas, yo manejo y siempre cuento de que entiendo que a veces es un segundo. Todos tenemos un segundo de distracción a veces por X motivo. Y una de las cosas que pensé yo dije, porque pensé que me pasara a mí o esta persona no duerme nunca más en su vida. Porque hay que cargar con una situación así. Y después del mes, que esto pasó un 20 de diciembre, en Santa Cruz la feria judicial empieza un poco antes que la nuestra. Así que justo había empezado. Así que tuve que esperar hasta el 1 de febrero para presentarme. En todo ese mes en el cual yo transité un montón de cosas, un montón porque fue un mes que para mí fue eterno desde poder hacerme del cuerpo de Lucas y poder volver con él. Porque no iba a volver en un avión que no fuera en el que él estuviera. Volviste con él. Entendí que cada uno tenía que ocupar su lugar y que mi misión era Lucas. Y que mi objetivo es que ese expediente, como muchos lo llaman, sea el reflejo más cercano de lo real. Porque ahí está el nombre de él, esta parte de su vida. Entonces yo exijo que la justicia lo respete tanto como lo respeto. No había cámaras. ¿Cómo? ¿No quedó filmado el episodio en esa avenida del Calafate céntrico? No. Aparte es una esquina bastante concurrida porque ahí hay un hotel muy conocido, el Hotel Mirador del Lago. Ajá. Pero bueno... Igual para tampoco tengamos que depender de que si hay cámaras o no porque acá hicieron todo mal. No, pero fue en un lugar humano. Estuvieron tarde, no hicieron pericia. Digo, sí. Perdieron pruebas. Pero tenemos, o sea, estamos mal chipeados porque vos hacés una pregunta que es excelente, pero decimos, ¿hay una cámara para que nos salve? No, debería la justicia hacer lo que tiene que hacer y Sandra descansar después de nueve años. Pero las cámaras son importantes. Perdón, la Toretta, la Toretta, la Plata. Digo, las cámaras son centrales hoy. Digo, a veces se usan efectivamente para tratar de, yo diría, criminalizar a personas que no son criminales y por portación de cara terminan procesadas. Esto pasa en la justicia. Bueno, que usen cámaras de vigilancia como corresponde. Tiene que haber una ciudad de turismo internacional como es Calafate. Porque es de turismo internacional VIP, me atrevería a decir. Totalmente. Que carísimo. Pero esto le sumo lo que decía recién Sandra. Le pasó un 20 de diciembre, desgraciadamente un 20 de diciembre, Martín, que hace policiales, debe saber que después de esa fecha, hacia enero, no tenés quien haga pericias. Sí, claro. Se van todos de vacaciones. Sí, sí, sí. El caso Gravenheimer quedó en la nada porque no había, digo, ¿cuántos casos? Pero no puede pasar eso. No puede pasar. Por eso lo estamos hablando, por eso lo estamos mostrando. No puede ser que porque esto sucede en diciembre, a fines de diciembre, se pierda todo y no podemos descansar en eso, ¿no? No, hay una decisión. Trabaja en realidad con una decisión, con un abandono que es total. Uno cuando se encuentra con estas cosas es como que no deja de sorprenderse en el día a día. Y a mí en los siete años de instrucción me ha pasado que la causa ha tenido movimientos importantes a consecuencia de cada viaje que yo he tenido que hacer. Es una ciudad muy chica, es una ciudad donde todos se conocen, por eso también tanta desproligiando un montón de cosas. Yo tuve que imponerme a segundos de que se le hiciera la devolución del vehículo al que conducía porque no es el titular. Y la respuesta fue, y bueno, acá lo maneja él. No, bueno, pero hagamos las cosas bien. No es el titular del vehículo. Que vos como mamá estés atrás de esas cosas. Y a 3.000 kilómetros de distancia en donde se te escapan un montón. Porque la verdad que le he puesto todo, le he puesto todo, pero todo y más con un batallón que tengo atrás porque si no me hubiese sido imposible poder sostenerlo a través de los años. Pero nada alcanza, nada alcanza. Las pericias deficientes, he buscado el mejor perito de Santa Cruz que me han recomendado. Porque soy la más interesada en que el expediente sea el reflejo de lo más real y que a raíz de eso haya una consecuencia. Exacto. Porque Lucas no tuvo un accidente solo, hubo una persona implicada y todos tenemos responsabilidad. Lucas asumió la suya, la persona que iba conduciendo el vehículo tiene que asumir la suya y no puede ser que porque la justicia no pueda cumplir en tiempo y forma con su trabajo y su responsabilidad pareciera que la vida de nosotros nunca vale. Está clarísimo, Sandra. La verdad que te acompañamos en esta lucha que llevas hace tanto tiempo y deseamos que llegue a que se haga justicia, a que puedas tener una respuesta por Lucas y pueda descansar él en paz y ustedes empezar una nueva etapa, ¿no? Sí. Él descansa en paz. Y bueno, yo siempre explico, es lo que nos tocó y uno por los hijos se ocupa toda la vida, estén o no estén. Me gusta eso, lo leí también en tus notas, cómo hablas de él en presente y está muy bien que lo haga. Y en este camino uno se cruza con mucha gente que apoya, que acompaña. Hay un montón de asociaciones que a veces los que transitamos por esto desconocemos que existen, que están para ayudarnos, para acompañarnos, como a mí me ha acompañado siempre la Asociación Madres del Dolor, la señora Vivian, la verdad que me ha dado un acompañamiento que ha sido fundamental para que a la distancia yo haya también podido sostener esto. La Asociación Estrellas Amarillas, que he hecho contacto muy recientemente, pero la verdad que se han brindado de una manera increíble. ¿Han puesto también la estrella por Lucas? No, no, no porque recién ahora he hecho contactos con ellos y recién ahora ellos me han empezado a acompañar y asesorar en otras cuestiones y ayudarme a que esto se haga un poco más visible porque desgraciadamente muchas cosas dependen de eso. Cuando uno los expone a veces hay cosas que se mueven con mayor ligereza y pareciera que de repente saben hacer el trabajo que tienen que hacer. Gracias, Sandra. Estás en el 7. Gracias. 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 Gracias.